De parte de la comisión, bueno, nuestra candidación es un tanto limitada por el hecho de que es un asunto de índole federal, más que de competencia estrictamente estupada, pero en ese sentido yo había, este, la vez había comunicado con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora.